¿Cómo invadir un país accidentalmente? Porque es algo que puede pasar y que pasó. Ahora les cuento cómo. Como sabrán, hay un virus dando vuelta y por eso los países, muchos países, cerraron sus fronteras. Este es el caso de Polonia. El incidente sucedió el 14 de junio de 2020, cuando Polonia invadió sin querer a la República Checa. Les presento el pequeño pueblo de Pielgrismov, o algo por el estilo. Como podrán ver, la mayor parte del pueblo yace en el lado polaco, pero hay una casa y una iglesia que están del lado checo. Los militares que había enviado el gobierno polaco para evitar el flujo de migrantes, se ve que no conocían los límites perfectamente. Y pensaron que la iglesia era parte de su país. En un momento, unos civiles checos intentaron entrar en la iglesia, pero fueron detenidos por los soldados polacos. Quienes les denegaron el acceso y los enviaron de vuelta a sus casas. ¿Y cómo se llama cuando fuerzas militares de otro país se imponen por sobre las leyes soberanas de otro? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este desliz del ejército polaco? Bueno, según un diario en el que confío mucho, fueron terribles. Para empezar, el gobierno checo envió algunos oficiales a la zona fronteriza que se terminaron tiroteando con los del ejército polaco. Esto fue escalando y escalando y se convirtió en una terrible guerra. Pero los checos terminaron imponiéndose y conquistando la totalidad de Polonia. Entonces a Eslovaquia se le ocurre reformar la antigua Checoslovaquia e invade la República Checa, que como tenía todos los soldados en Polonia, cae en cuestión de días. Todo este ambiente bélico recuerda a Alemania sus antiguos hobbies y entonces se lanza la conquista de Francia, que cae rápidamente porque los soldados franceses se confunden sus armas con baguettes. Aprovechando el caos imperante, la reina Isabel disuelve el parlamento y se autoproclama soberana absoluta del Imperio Británico. España se copia de las acciones de Gran Bretaña y recuerda sus antiguos virreinatos y se lanza a las conquistas de ellos. Tras unas semanas de navegación llega a la costa argentina y el país capitula inmediatamente porque todos los soldados estaban en cuarentena y no podían salir a luchar. Pero cuando le comunican al rey el estado de las finanzas y de la economía argentina, este dice Pues coño, que está todo muy caro, mejor vayar que nos volvamos. Y así se volvieron sin derramar una sola gota de sangre. Mientras tanto el Imperio Británico ya recuperó todas sus ex colonias, los Estados Unidos incluidos. No me preguntes cómo, esto es lo que dice la noticia. Y debido a todo el poder que este Imperio había acumulado, los aliens que nos están vigilando todo el tiempo y que se ocupan de que en ningún momento ningún país prevalezca sobre los demás, aparecen con la neve nodriza y destruyen toda Europa. Sí, toda Europa. Ya no existe más. No intenten viajar ahí, porque no... solo hay agua ahora. Toda esta info la saqué de noticias100%reales.com Se las recomiendo mucho. Tienen noticias muy verídicas, muy fehacientes con la realidad. Me gusta mucho su labor para combatir la desinformación. Son unos grandes. Según otras fuentes de noticias, mucho menos fidedigna, debo agregar, Polonia simplemente se disculpó diplomáticamente por su error y las tropas abandonaron la posición en la que se habían aposentado. Pero yo, ¿qué querés que te diga? Le creo mucho más a la primera. Así que recuerden, además de suscribirse, darle like, comentar y todas esas cosas, que no hay que invadir países sin querer, porque puede acabar la destrucción de enteros continentes. Chau.